Los temas principales que tenemos para profundizar y compartir con ustedes en la mañana de hoy, les hablamos en los adelantos de nuestro programa sobre el lanzamiento del programa Accesos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, una propuesta de inclusión socioeducativa y laboral dirigida a personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. Y a su vez, como también les mencionaba, este próximo domingo 15 de mayo comienza a implementarse el plan Invierno 2022, destinado a personas que viven en situación de calle, este año con 4.125 cupos en todo el país y con varias alternativas para las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Para hablar de todos estos temas, ya recibimos al Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Lema, una vez más. Gracias por acompañarnos, un placer. Buen día, mucho gusto estar acá. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, Ministro, para comenzar un poco a dialogar sobre todos estos temas que mencionaba. ¿Cuál es, digamos, el punto de partida para el MIDE para este plan Invierno 2022, que es lo que se viene a partir de este próximo domingo, con todas las alternativas que han puesto sobre la mesa para tratar a las personas que están en situación de calle con este número de cupos que supera los 4.000 en todo el país? Y también viendo un poco lo que fue la experiencia el año pasado en plena pandemia y ahora con una situación también en la que se ve o se ha evidenciado en cifras también un aumento en la pobreza en nuestro país. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Bueno, lo primero que estamos proyectando en plena invierno que va a tener 4.215 cupos de arranque, porque vamos a estar haciendo un monitoreo en tiempo real con la posibilidad de incrementar esa cantidad de cupos de acuerdo a la demanda y al estado de situación. La idea con esto es que toda persona que golpee la puerta para intentar obtener un resguardo efectivamente lo tenga. Esto en realidad es lo que tiene que ver con diferentes dificultades que tiene una consecuencia, porque es la consecuencia de diferentes situaciones que son multifactoriales. Cuando nosotros vemos personas que están en esa situación de calle, que están en una situación de intemperie en una cantidad de casos, estamos viendo las consecuencias. Nosotros nos trazamos también a atender las causas, es decir, lo que llevan a estas personas a terminar en ese tipo de situaciones. Y por ello lo que vamos a hacer en este plan invierno también es fortalecer desde la atención médica, vamos a tener dos ambulancias de ACE en la base del Ministerio de Desarrollo Social, dos policlínicos móviles, vamos a tener un refuerzo de atención en lo que tiene que ver con el hospital británico en personas que se encuentran en la intemperie o en paradores nocturnos. Esto, aclaro, no tiene costo para el Ministerio, pero van a atender todos los días de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. También la médica uruguaya va a dar apoyo en lo que refiere a la atención en psiquiatría, que también es muy importante porque tiene que ver con las causas. Después nos trazamos diferentes herramientas que tienen que ver con el tratamiento de las adicciones, que claramente afecta en ese tipo de circunstancias. Y en el tratamiento de adicciones ya inauguramos dos centros diurnos junto a CONACE. Próximamente vamos a inaugurar una casa de medio camino con 25 cupos más que van a ser de 24 horas para personas que tienen consumo problemático. También vamos a inaugurar un centro diurno con la Junta Nacional de Droga. Algunos centros nuestros los vamos a convertir en especializados para personas que tengan problemas de salud mental o adicciones. También vamos a tener una unidad móvil de la Junta Nacional de Drogas que esté recorriendo tantos centros como contacto con personas a la intemperie. Y en el elenco que yo le decía de diferentes opciones o alternativas para el tratamiento de adicciones, vamos a pasar a tener más de 200 cupos. Que uno puede decir es mucho, es poco. En realidad partimos casi de cero. Entonces nos parece importante también focalizar en esas causas que yo recién les hacía referencia que llevan a la consecuencia. Pero también hay un tema que para mí es fundamental y por eso lo pedimos que es el pasaje de la Dirección Nacional de Apoyo Liberado de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Salud Social que empezó en enero. Ahí se juega mucho porque hay realmente un punto de conexión muy fuerte entre personas que recuperan la libertad con la situación de calle. De hecho el censo del año 2020 hacía referencia a que el 53% aproximadamente de las personas que estaban en la intemperie en Montevideo declararon haber estado en algún momento privada de libertad. Entonces ahora dentro del paraguas y de la red de contención de protección social, tener a la Dirección Nacional de Apoyo Liberado nos va a permitir dar un tratamiento más integral. ¿Esa experiencia cómo ha funcionado? Porque ya van unos meses, empezó el traspaso, se hizo en enero, ¿no? Sí, digo, la transición no se hace un día para el otro, se hizo un proceso. Lo primero que hicimos fue fortalecer la atención médica en la Dinali. En la atención médica hicimos un convenio con la Española que reforzó la cantidad de horas semanales, 9 horas de atención psicológica semanales extra, 6 horas de atención médica extra y 5 horas de atención en psiquiatría extra. A su vez, cuando nosotros vimos la cantidad de cupos que tenía la Dirección Nacional de Apoyo Liberado, a través de lo que se llama la Posada Liberado, vimos que había 30 cupos. Claramente no resultaba suficiente, como estamos hablando, de que aproximadamente egresan 600 personas del sistema penitenciario por mes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que con el resto de los centros, que a su vez hay mucha diversificación de las herramientas, damos una red de contención integrada. Entonces, personas que cuando recuperen la libertad, se encuentren en una situación de déficit habitacional, porque no tienen dónde ir, porque se terminó el vínculo familiar, o porque se da una cantidad de complejidades, nosotros tengamos alternativas desde el propio Ministerio, desde la propia Dirección de Protección Social, para justamente ofrecer en estos casos. Estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver el ingreso o las oportunidades laborales, y también trabajando mucho con emprendimientos. Por ejemplo, vimos que había tremenda infraestructura para la elaboración de productos artesanales, y estamos en lo que tiene que ver con los permisos de bromatología para colocar productos que lleven adelante las personas que recuperan la libertad, y hablar con diferentes supermercados que ya estamos teniendo conexiones, para que se puedan incorporar estos productos. Porque en realidad tenemos que trabajar mucho en las segundas oportunidades. Eso lo trabajan desde la sede de la Dinali, que es un espacio que tenía... Sí, claro. Pero está integrado porque, ¿qué pasa? Lo que es situación de calle, está dentro de la Dirección de Protección Social. Y nosotros la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado la pusimos dentro de ese elenco de protección social. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite actuar en forma integral. Y, insisto, hay que poner mucho hincapié, y ahora obviamente es una responsabilidad nuestra, porque siempre hacemos el mismo razonamiento. Si una persona que muchas veces cuando sale, nosotros no le generamos la segunda oportunidad, ¿qué vamos a esperar? En muchos casos no solo no tiene trabajo, sino no tiene dónde vivir, no tiene nada. Y muchas veces está solo, además. Claro, por eso. Y se pueden lamentar situaciones, como puede ser calle, situaciones de reincidencia, porque puede incidir claramente. Entonces nosotros estamos trabajando en esas oportunidades, que es algo transversal en todo el ministerio, que es muy heterogéneo. Pero acá ponemos un foco que nos parece importantísimo. ¿Y hay datos ahora, ministro, de cuánta gente hay en la calle actualmente? Se hizo el censo el año pasado, por primera vez se hizo de forma consecutiva. Como todo, cuando se da esa consecuencia, es multifactorial. Nosotros lo que tenemos es dar resguardo. Un dato de censo, todos los censos que se hacen, mostraron un incremento. Algo que se dio en el 2021 que nos parece importante, es que si comparamos, por ejemplo, 2021 con 2019, para hablar de prepandemia y situación de pandemia, la cantidad de personas pernoctando a la intemperie es menor. Bueno, para poner un ejemplo, el censo 2019 eran 1.043 personas en intemperie. En el año 2021 estamos hablando de 900 y algo de personas. Hay que distinguir calles e intemperie, ¿no? Exacto, porque cuando hablamos de situación de calle, hay dos modalidades. Situación de intemperie, es decir, durmiendo en la calle, propiamente dicho, y que está en un centro del ministerio. Y para nosotros es importante, porque encima que se están en esa situación tan compleja, lo importante es dar resguardo, dar la atención, dar la respuesta. Y en porcentajes, por ejemplo, en el censo 2019, 59% de la cantidad de personas en situación de calle en centros, 41% en intemperie. En el 2021, por ejemplo, 76% en centros, 24% en intemperie. ¿Alcanza? No. Pero si bien el incremento, como les decía, siempre se fue dando, los porcentajes de intemperie han disminuido, y eso entendemos que es importante, porque en esas situaciones que se dan producto de diferentes causas multifactoriales, lo importante es la respuesta y lo que tenemos que dar nosotros. Entiendo que no es algo que se haga todos los años, en el gobierno anterior no se hacía todos los años, pero ¿por qué deciden este año no hacer censo, a diferencia, por ejemplo, del año pasado? Porque ahora tenemos que dar respuesta a diferentes elementos que se dan dentro del censo, porque aparte eso implica mucho trabajo a recursos humanos. Entonces vos tenés que ver dentro de cada año dónde focalizar los recursos humanos. Nosotros tuvimos dos años consecutivos, que lo decidimos hacer el año pasado porque era un año extraordinario, por la situación que todos conocemos. Ahora, tanto en el 2020 como en el 2021 nos dieron indicadores. Dentro de los indicadores está, por ejemplo, la persona cuando recupera la libertad. Dentro de los indicadores estaba el problema del consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, también se establecía que de intemperie el 86% había declarado haber tenido consumo de sustancias psicoactivas. Entonces una vez que nosotros vemos que entre un año y otro se dan diferentes indicadores, ¿qué tenemos que hacer el año siguiente? Responder. Por eso la cantidad de cupos que les estoy diciendo para atender las adicciones, por eso la decisión de pedir la Dirección Nacional de Apoyo Liberado, por eso también seguir fortaleciendo la atención médica, que no solamente es la atención, sino es la integración, el contacto del profesional de la salud, del personal de la salud, con la persona, también es una forma de hacer sentir esa integración. Estos 200 cupos de par de adicciones, ¿van a ser de una atención ambulatoria o la persona va a poder estar ahí hasta que realmente se recupere? Porque son tratamientos largos y ese es parte del problema. Diferentes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con centros diurnos, con ACE, son centros diurnos. Ahora la Casa Medio Camino que vamos a inaugurar es 24 horas. Por otro lado, el centro con la Junta Nacional de Drogas es diurno, pero cuando nosotros vamos a pasar a diferentes centros que atiendan a personas con problemas de salud mental o adicciones, ahí en algunos casos van a tener un escenario de 24 horas. Entonces, la propuesta se va a diversificar porque nosotros también tenemos que ser muy prolijos y responsables con el manejo de recursos, sabemos que son finitos y en esto cuando pase un tiempo vamos a hacer una evaluación y ahí en base a esos datos vamos a tomar decisiones para profundizar. Para entender cómo funcionaría esto, la persona con adicción que esté en el centro diurno, después de noche es derivada a un refugio y después de nuevo al centro diurno. Al revés, al revés, porque cuando nosotros la tenemos en diferentes dispositivos, conocemos, a través del trabajo técnico se conoce a la persona, se conocen las características y demás. Entonces, puede pasar de que deriva del propio centro al centro diurno. Ahí, ¿cómo es el proceso de derivación? Por lo pronto, para las personas que no necesariamente van todos los días a un refugio, porque hace unas semanas teníamos aquí a un integrante de la organización ni todo está perdido, que el colectivo que se ha generado con personas en situación de calle. Y él planteaba que uno de los problemas que tenían algunas personas, no todas, era, bueno, llega la hora de entrar al refugio, van y ahí al lugar donde se les da acceso. Y a veces generaban demoras importantes para la derivación y algunos terminaban no llegando a tener un lugar. Ustedes, ¿qué diagnóstico tienen de cómo funcionan? Se diversifica la propuesta. Por ejemplo, ahora, uno de los dispositivos que entendimos que fue un piloto el año pasado y lo hicimos mantener y proyectar, son los paradores nocturnos, que son más flexibles. Y esa flexibilidad, por ejemplo, logró que en invierno de 2021, el 46% de las personas que pasaron por paradores nocturnos nunca habían ido a un centro del Mides. Eso que significa que hay formas que operan como fuero de atracción para captar a aquel que está más escéptico en ir a uno de los centros. Entonces, diversificar la propuesta siempre es bueno, porque también tenemos sistemas de pensiones, tenemos viviendas con apoyo, que es un escalón. La verdad es que cada persona tiene una situación muy puntual. Los paradores nocturnos tienen cubos más acotados, no son 50. Sí, son más acotados, se pueden ampliar también, que es algo de lo que se va a estar monitoreando, pero hay que diversificar porque no todas las personas van a reaccionar de la misma forma. Entonces, cuanto mayor sea la oferta y más diversa sea la oferta, tenemos mayor posibilidad de captación. Y en el tema de adiciones, no todo el mundo parte del mismo avance. Alguien que esté muy afectado por el consumo de sustancias psicoactivas, lo primero es la compensación. En cambio, otra persona que capaz que tiene consumo, pero se encuentra más compensada, en un centro diurno, puede obtener el tratamiento que le sea más eficiente y más efectivo. Entonces, ahí lo que se hace es un análisis de dos puntos de vista. Técnico, que es técnico ya sea en lo social, que ahí entramos nosotros, pero como son CONAS y la Junta Nacional de UAS, también hay aspectos que tienen que ver con la adicción propiamente dicho, que claramente a nosotros no se excede, si bien incorporamos especialistas, pero eso para tener mayor profundidad en la articulación. ¿Y eso se evalúa en el momento en contacto? Sí, se van evaluando, no, los equipos actúan integralmente. ¿Y qué pasa con la atención en salud mental que usted mencionaba, Ministro? Que es importante también porque muchas de estas personas se encuentran no solamente afectadas por un tema de consumo, sino también, obviamente, por una cuestión muchas veces emocional o... También con ASSE, también con ASSE. ¿Y cómo trabaja el centro? Ahí se trabaja, tanto el técnico con técnicos de ASSE, con técnicos nuestros, se determina la situación patológica, que ahí nosotros nos tenemos que referir en base a lo que es el diagnóstico médico y a partir de ahí se determina un tratamiento. El tratamiento va acompañado de lo clínico en todo lo que tiene que ver con la atención de ASSE y nosotros con toda la contención social, que es más por el lado del psicólogo, mucho más por el lado del especialista, que es el que va a hacer seguimiento. Bien. ¿Y en caso de la activación de la ola polar, digamos, por parte del sistema de emergencia? Ahí se trabaja con defensa. Ahí se trabaja con defensa. Defensa igual, más allá de la activación de la ola de frío polar, nos suministró una cantidad de unidades militares para aquellos lugares donde no tenemos un centro propio. Y eso nos permite tener una red de actuación a nivel nacional que es una mayor respuesta. Cuando se determina ola de frío polar, que también con Inumet vamos a estar en constante comunicación, hay defensa, activa más unidades y el Ministerio del Interior colabora con el traslado de personas a diferentes centros. Todo esto estamos hablando en todo el país, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre Montevideo y el resto de los departamentos en cuanto a cantidades de lugares para...? Bueno, en muchos departamentos se trabaja más con el SECOED, pero también porque es una población mucho más limitada. Los grandes problemas, sabemos dónde están focalizados desde el punto de vista territorial y por eso también la importancia del trabajo articulado con Intendencia. ¿Y cómo se está trabajando, Ministro, con el tema niños? Porque lo vemos todos los días, ¿no? En la puerta del supermercado, por ejemplo, una mamá con un chiquito pidiendo algo para comer, en fin, es una situación que la vemos todos. Tolerancia cero con que un niño pueda dormir en la calle. Hay diferentes líneas. Primero también está el INAU, que tiene la rectoría. Cuando está acompañado por un mayor, ahí nos tienen que llamar a nosotros. Las opciones de los centros 24 horas que tenemos nosotros, es 24 horas. A veces, por el núcleo, por ejemplo, la mujer y el niño, si deciden salir a hacer diferentes actividades cotidianas, ya vas a ser parte de una decisión que nos exceda a nosotros. Ahora, las alternativas para tener resguardo no solamente están, sino que hay un cambio de modelo que se da desde el 11 de agosto de 2021, que permitió cambiar o ir disminuyendo el trabajo en lo que eran hoteles a través de puertas de entrada, de centros modelos que se llama el sorsal y el hornero, que da una atención personalizada. Entonces, en esa atención personalizada se ha logrado bajar la cantidad de personas que estaban en hoteles, que tiene otra finalidad en la atención, y se ha permitido algunas estrategias, por ejemplo, de contactar al vínculo familiar, intentar reinsertar con el vínculo familiar, intentar buscar otras alternativas, como por ejemplo el subsidio por alquiler, y eso nos ha permitido dar una respuesta que permita el egreso y no una permanencia tan constante en los diferentes centros. ¿Imaginaba la magnitud de todos estos problemas cuando era presidente de la Cámara de Representantes? En realidad, más allá que imaginar, una vez que se asume una responsabilidad, no hay tiempo para especulaciones, es actuar y responder, y estar. ¿Pero era el panorama social del Uruguay que lo sorprendió, este panorama social? En realidad no, realmente no tengo tiempo ni de analizar eso, porque la responsabilidad es tan grande, fíjate que nosotros estamos hablando de un tema puntual, pero el Ministerio de Desarrollo Social tiene el Instituto Nacional de Juventud, el Instituto Nacional de Personas Mayores, el Instituto Nacional de Mujeres, el Instituto Nacional de Alimentación, el Sistema Nacional de Cuidados, la Rectoría en materia de discapacidad, ahora también las personas que recuperan libertad, todo lo que tiene que ver con Primera Infancia Uruguay Crece Contigo, todo lo que tiene que ver con cooperativas sociales, o sea, es muy heterogéneo. A veces yo sé que llama mucho el tema de personal situación de calle, porque aparte nuestro país tiene una distinción de dar una preocupación a una ocupación que es un diferencial con respecto a otros lugares, pero en realidad es mucha responsabilidad. Entonces, una vez que se asume, no hay tiempo de análisis, es actuar. Y venimos actuando dando respuestas en otras cosas que a veces no trascenden tanto, por ejemplo, por primera vez hicieron realojos y clausuras en establecimientos de larga estadía de personas mayores sin fallo judicial. Cerramos cuatro centros, hicimos cinco denuncias penales, o sea, lejos de recibir la orden o que sea una actuación por una indicación judicial, nosotros actuamos y después fuimos parte de la justicia y ahí empezamos una cantidad de realojos que para nosotros es muy importante y es un tema de responsabilidad porque ahí hay una vulneración clara de los derechos. En materia del INJU, en breve vamos a instalar una ciudad universitaria que permita a jóvenes de todo el país tener la oportunidad de venir a estudiar. En lo que tiene que ver con primera infancia, estamos implementando un plan integral que no solamente aporta más recursos para elementos y productos de primera infancia, sino que hay más acompañamiento. En lo que tiene que ver con transferencias y otro tipo de beneficios, se ha fortalecido claramente. A partir de enero del año 2022 ya nos rige el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. Estamos hablando de 200.000 hogares que hoy por hoy, si van a obtener un trabajo, no importa el límite de los ingresos, se mantiene la asignación familiar. Impulsamos un bono social con UTE que se ha llevado a más de 118.000 hogares con bonificación ante un 90%, todo hablando de hogares en situación de vulnerabilidad, en donde la gran mayoría paga menos de 350 pesos por medio de tarifa de energía eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad es muy grande y no da lugar ni tiempo. Hablando de las transferencias que usted menciona, se ha anunciado por parte del gobierno, el propio presidente lo hizo, que estaban estudiando entre el Mides y el Ministerio de Economía nuevas transferencias o aumento o medidas más focalizadas en el marco de lo que es la situación actual de la inflación, de la pérdida de salario real y de las medidas que anunció el presidente en su momento para adelantar ajustes por inflación para jubilaciones, pensiones, para funcionarios públicos y lo que sabemos que se está negociando en el sector privado. ¿En qué se está avanzando en eso? Porque se ha anunciado que se va a anunciar y todavía no hay como una medida concreta en ese sentido específico. ¿Hay avances? Estamos en la recta final. ¿Y cuándo se va? En los próximos días van a haber novedades. ¿Y qué es lo que... Perdón. ¿Y en qué sentido, en qué aspecto se va a ir? En distintos aspectos. Adelante algo, ministro, por favor. El Ministerio de Economía salió de la reunión con el presidente y dijo lo mismo. Ignacio, la verdad, yo me había tentado hacer adelanto. Sí. Pero esa tentación... Porque hay urgencia, no por un tema solamente de curiosidad periodística o de interés periodístico, hay urgencia. Y como hay urgencia, nosotros tenemos que ser extremadamente responsables porque sabemos que estamos en escenario en donde los recursos deben administrarse en forma sumamente cuidadosa y en donde las medidas y las acciones adoptadas hay que buscar el mayor impacto que se pueda obtener. Por eso es que venimos en un trabajo diario con la Ministra de Economía desde hace 15 o 20 días, tenemos entre las reuniones y contactos telefónicos, es diario, los equipos técnicos. En los próximos días van a haber... ¿Semana que viene? Esperemos. Hace poquitos días un grupo bastante interesante de economistas decía justamente que el mayor impacto que se puede tener en las medidas es focalizarlo en las transferencias a las personas más vulnerables. ¿Van a ir por esa línea? Estamos en eso. ¿Es por ahí? Sí. Estamos viendo instrumentos de focalización, la instrumentación, la viabilidad y los recursos. Estamos en la recta final y, a ver, las diferentes propuestas que estamos manejando, obviamente que nosotros entendemos que van en la dirección correcta, el tema es que una vez que uno se expresa, se genera expectativa. Y lo peor que podemos hacer es que la expectativa se convierta en frustración. ¿Las bases de datos que tiene el Mides permiten focalizar en forma precisa? Porque esa es otra cosa que se discute. Sí. Así que ustedes... Sí, nosotros tenemos indicadores. O sea, el índice de carencias críticas es el que mide el estado de situación de los distintos hogares. Eso determina, por ejemplo, si se recibe asignación familiar plan de equidad, en otros casos, si aparte amerita una tarjeta uruguay social, y si la tarjeta uruguay social es simple o es doble. Y después hay otro tipo de prestaciones como el bono crianza, que es una prestación nueva. Ahora, esto se va a sumar a una cantidad de medidas que ya se vienen tomando. No tienen gente fuera del mapa, digamos. Tienen bien mapeado todo. Bueno, se está trabajando con una mayor captación. Digo más, el programa de primera infancia que estamos implementando, uno de los cinco ejes, es captación temprana del estado de situación. Y la captación temprana es con un mayor diagnóstico social. Entonces, vamos a aumentar la presencia en las 23 maternidades públicas de nuestro país para así, como cuando el recién nacido tiene un diagnóstico clínico, es un diagnóstico social. Entonces, se intenta una mayor captación. Y otro eje tiene que ver con los sistemas de información. Estamos trabajando en las ventanillas. Los sistemas de información nos permiten ser mucho más justos en el ingreso o egreso de personas en lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Es injusto que una persona, sin cumplir los requisitos, reciba una prestación. Mucho más injusto que cumpliendo los requisitos quede por fuera. En esos sistemas de información ya estamos trabajando. Entonces, ante tu interrogante, nosotros tenemos formas, pero aspiramos a que nadie quede afuera. Entonces, como nunca hay que bajar la guardia, estamos trabajando en esos sistemas de información en la captación temprana para que en el conjunto de medidas nos permita ser mucho más eficientes y que personas que así lo necesiten no queden por fuera. En línea con lo que preguntaba Paula sobre el tema de la focalización. En la interna de gobierno dan esa discusión en esos términos, pensando en lo que dicen los economistas de, por ejemplo, el costo fiscal de aumentar un 2% de los salarios públicos, aumentar un 3% de las jubilaciones, así como otras medidas, como no aumentar los combustibles en relación al precio de paridad de importación, y eso también implica una renuncia fiscal. Ese tipo de medidas no necesariamente atienden a las poblaciones más vulnerables. Lo que atiende a las poblaciones más vulnerables son este tipo de medidas, por ejemplo, las transferencias a través de un web social, las asignaciones familiares, etc. Desde el MIDE dan esa discusión de decir, bueno, si vamos a hacer una renuncia de 10, 15, 20 millones de dólares, pongámosla acá en vez de diluirla y teniendo un efecto más acotado en quienes realmente lo necesitan. Vamos a diferenciar, por un lado el gobierno tiene que dar respuesta a una cantidad de escenarios, por tanto, no es que una herramienta vale y la otra no, el conjunto de herramientas es lo que permite una atención con un carácter general contemplando diferentes circunstancias. Nosotros como Ministerio, es nuestra responsabilidad velar por quienes se encuentran en esa situación de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, no solamente son parte de las propuestas que estamos intercambiando, que hemos realizado, que recibimos, que ya estamos, como decía, en la recta final, pero sin perder de vista, ni verdad, que se vienen implementando diferentes medidas que ya están con carácter focalizado. Cuando decimos que desde enero de 2022, todos medidas nuevas, rige, por ejemplo, el bono crianza, que se ha llevado a los 25.518 hogares en situación de mayor vulnerabilidad, que tienen niños de cero hasta cumplir 4 años, ahí estamos hablando de una prestación que es focalizada. Cuando decimos lo del bono social que impulsamos con UTE, que trae bonificaciones hasta un 90%, ya se llevó a más de 118.000 hogares. Reitero, la mayoría paga menos de 350 pesos por mes de tarifa de energía eléctrica, recibiendo energía eléctrica de calidad, evitando, por ejemplo, una cantidad de accidentes, está también focalizado en los hogares de mayor vulnerabilidad. Cuando nosotros habilitamos a que no haya un límite de ingresos para mantener o no las asignaciones familiares del plan de equidad, estamos hablando de un universo que corresponde a 800.000 personas, aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya estoy adelantando que en los próximos días, que estamos en la recta final, para ver medidas. Pero son nuevas medidas que se complementan a otra cantidad de medidas que se vienen a hacer. ¿Lo van a anunciar junto con Economía? Sí, sí. Bueno, esperamos con ansias entonces para los próximos días las medidas focalizadas. Nosotros estamos ansiosos también. Ministro, perdón, sí, dale, dale. Cortita, hay un tema también vinculado a las transferencias. El otro día el observador informaba que con el fin de la emergencia sanitaria caían 250.000 de las canastas de 1.200 pesos que se entrega a parte de la población. ¿Por qué se van a dejar de entregar? Eso es fondo COVID. Y cuando se anunció, se había anunciado hasta septiembre de 2021. El gobierno definió extenderlo hasta marzo y hacer una evaluación. Cuando cesa la emergencia, como ya no hay más fondo COVID, como eso es extra presupuestal, claramente no se expone de esos recursos. A pesar de ello, y en esto yo tengo que hacer un reconocimiento a todo el equipo de la dirección de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social, encasado por su director, el economista Antonio Manzi, que administraron de tal forma que si bien se terminó el fondo COVID y por lo tanto esos recursos extraordinarios, se pudo anunciar que se va a mantener hasta julio inclusive las canastas de emergencia para beneficiarios que tengan menores a cargo. Pero eso es por una situación básicamente que estaba vinculada a la emergencia. A pesar de ello, también se extendió el apoyo a ollas y merenderos, incluso se acortó el plazo de duración del apoyo y se incrementó el monto, por lo tanto hay un apoyo mayor. A pesar de ello, también ya se anunció que para el interior del país se van a distribuir 295.000 kilos de víveres secos, que eso también va a permitir un apoyo importante. Y estamos también haciendo un análisis a nivel integral del país del estado de situación en general. Y en ese sentido, con respecto a lo que vos planteabas, Paula, hay recursos que son extra a lo que son nuestros presupuestos, que cuando estás a posibilidad vinculado, por ejemplo, al fondo COVID, podemos instrumentarlo de una forma, y cuando no están, obviamente que no. Quiero preguntarle por el programa Accesos. ¿Tenés algo de esto que estás hablando? No, de otro tema. Bueno, brevemente porque lo anuncié al principio. Quiero preguntarle, porque se anunció ayer y me parece importante, y viene a sustituir, según lo anunció el gobierno, al Uruguay Trabaja con dos fases, digamos, una de pasantía y otra de padrinazgo, madrinazgo de empresas. Brevemente para un poco informar cuál es la intención de este plan por parte del Mides. Lo primero, en vez de ser por sorteo a nivel de azar y que se elijan así los participantes, pasan a ser por postulaciones en una primera instancia para justamente focalizarnos donde los indicadores nos muestran que tenemos mayores problemas. Segunda etapa, durante el desarrollo de la fase 1, que es trabajo protegido durante 7 meses, con la misma cantidad de participantes que el que tenía Uruguay Trabaja, la retribución asciende a 18.000 pesos cuando en Uruguay Trabaja eran 11.444 pesos. ¿Por qué? Porque decidimos que no tener como intermediarios a ONGs y eso nos permite que los recursos lleguen con mucho mayor eficiencia al bolsillo de los participantes. Pero aparte esto nos permite una mayor articulación a nivel de instituciones del Estado, la cual viene siendo en forma satisfactoria, y nos permite aprovechar a nuestros propios recursos humanos y técnicos que ya vienen haciendo el seguimiento para que ese acompañamiento, como es por derivación de programas, lo mantengan durante todo lo que va a ser el trabajo de área protegida. Y vos decías el madrinajo, lo que viene después. Hay que pensar en el día después. Porque el participante cuando termina el programa, si termina ahí, viene una gran desazón. Entonces, al hacer el nexo con el sector privado una vez que termina la fase 1, es decir, los 7 meses de trabajo protegido, que nosotros después podamos hacer como nexos con diferentes empresas que llamamos madrina, que a través de exoneración de aportes patronales, por ejemplo, tengan incentivo a absorber a estos participantes, estamos trabajando en la autonomía. Y ahí la acción social es cuando puede llegar a prosperar. Porque la acción social prospera cuando cada día la persona destinataria la necesita menos. Si no, estaríamos condenando a una dependencia estatal perpetua. Y a su vez el programa va a tener desde beca de inglés, va a utilizar becas de inclusión socioeducativa para dar respuesta a cuidados si tienen menores a cargo. Y yo le decía a los de la beca de inglés, que para nosotros es importante, porque más allá de que la persona haga uso o no, es que sientan que se están dando todas las herramientas de excelencia que están a nuestra disposición para brindar esas oportunidades que tan necesarias son para muchos participantes. Les quería preguntar por otro tema, ya al final. Todos los días estamos siendo impactados por noticias del barrio Peñarol, hechos de violencia muy duros. Desde el punto de vista del Mides, es una zona con... ¿Cómo se encuentra hoy ese barrio? Bueno, nosotros obviamente venimos teniendo conversaciones con el Ministro Geder, pero nosotros no podemos desentender. Es un tema del gobierno. Cuando nos enteramos, así como yo les hacía referencia a que las personas en situación de calle es una consecuencia, cuando ocurren delitos también es una consecuencia. Entonces, cuando queremos atender las causas, tenemos que trabajar en forma integrada. Y tenemos un diálogo permanente. Leo, en eso, por eso pongo tanto hincapié en la Dirección Nacional de Apoyo a Liberado. Y ahí técnicos, tanto de un lado como de la otra institución, en forma coordinada, se ven mecanismos de prevención y obviamente lo que es la parte represiva ya nos excede a nosotros. ¿Pero es un barrio que está socialmente peor que otros? Bueno, en realidad cada barrio tiene sus características, cada zona tiene sus características. Nosotros, a nivel de Montevideo, en la georreferencia, tenemos un mapa que va departamento por departamento, en donde vemos si hay oficinas territoriales, dónde se encuentran las oficinas territoriales, cómo ascienden las prestaciones. El apoyo que nosotros vamos a dar en esas situaciones se va a dar a través de oficinas móviles. Ahora hay un cambio de modelo territorial en el Ministerio, donde vamos a, claro, sacamos las ONG que estaban como intermediarias, vamos a pasar por técnico, por ejemplo, de 10 horas por técnico semanales a un escenario de aproximadamente 30 horas por técnico. ¿Por qué? Porque hoy es barrio Peñarol, pero el día de mañana puede ser cualquier otro. Vamos a una mayor presencia territorial. Y los acompañamos de oficinas móviles, porque eso nos permite una mayor accesibilidad ante una cantidad de consultas y poder llegar a captar una cantidad de casos. Una de las cosas que nos pasó la otra vez, estábamos en Instrucciones y Mendoza, con la oficina móvil, en lo que es acá en Montevideo. La oficina territorial más cercana creo que estaba en 8 de octubre y propio. Entonces ahí logramos captar a una cantidad de personas y circunstancias que con las oficinas donde están ubicadas no se logra captar. Por tanto, Leo, más allá de un barrio puntual, que no te quiero dar datos a la carrera, estamos trabajando y ya se empezó a implementar un cambio de modelo territorial que va a fortalecer justamente el trabajo en territorio, que va en una dualidad entre apoyo a través de técnicos directamente, vamos a contratar 100 técnicos en todo el país y por otro lado oficinas móviles que nos permitan descentralizar en una mayor medida la atención. Ministro, gracias por acompañarnos como siempre. Un placer. Muchas gracias. Ministro Martín Lema, Desarrollo Social.